Atención, este vídeo no lo voy a hacer como lo pone el libro de texto ni esos retras, no es broma, no lo voy a hacer como considero que se tiene que hacer porque es utilizando la cabeza, no utilizando reglas que no entiende ni el que se las inbebe, bueno sí, sí que las entendemos todos los que sabemos un poco pero contra, que enseñar eso para mí es una destrucción mental. Yo lo que hago es pasar ambas rectas a la forma explícita, que la forma explícita es esta de aquí, ¿bien? Pues una vez que yo cojo y transformo estas rectas a esta forma, lo primero que hago para saber qué posición relativa tiene es mirar las pendientes. Si tienen la misma pendiente, puede ser dos cosas, puede ser o paralela, ¿vale? Lo voy a poner así, o paralela, o coincidente, ¿vale? Es decir, que son la misma. Si las pendientes son distintas, simplemente sabremos que son secantes, ¿vale? Y ya está. Sé que ahí está el truco ese que ponen los libros, que es este partido de este, igual a este partido de este, igual a este partido de este, si este partido de este es lo mismo que este partido de este, entonces será, me la pela, es que me da igual, sé que es lo mismo, pero entonces nosotros lo que yo quiero conseguir es que entendamos el concepto de pendiente, el concepto del punto de corte en el eje de la SIS y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo lo que voy a hacer es lo que he dicho aquí. Paso primero a esto, a la forma explícita. Entonces, este lo despejo, este lo despejo y me queda menos AX menos 5 y lo divido entre 3. Una vez que tengo esto, la otra me quedará, paso este, paso este, por lo tanto me queda menos 2X más 7 partido 1, así que, pues ya está, se queda así. ¿Bien? Bueno, pues una vez que tenemos esto, yo quiero que os fijéis en una cosa. Si es, bueno, este de aquí, para hacerlo más visual, es menos A partido 3 por X menos 5 partido 3, ¿vale? Y este, bueno, este se queda tal cual así, menos 2X más 7. Como podemos observar, la N, o sea, es decir, este término independiente, la N, que es el punto de corte en el eje de las IS, son diferentes. Como son diferentes, como las N son distintas, significa que lo que ocurre sí o sí, sí o sí, es que no van a poder ser nunca la misma. ¿Por qué? Porque están pasando por dos puntos distintos. Pensemos, si tuviesen la misma pendiente, al ser distinta N, una pasaría por aquí y la otra pasaría por aquí, ¿vale? Entonces no podrían tocarse, no podrían tocarse, por lo tanto no podrían ser la misma. En cambio, si fuesen secantes, lo que ocurriría es que una corta por aquí y la otra corta por aquí, ¿vale? Efectivamente tienen distinta N, cortan por dos puntos distintos, pero serían secantes. Por lo tanto, cuando nosotros hemos visto ya esto, ya directamente sabemos que no van a ser coincidentes. Ahora tenemos que ver lo que ocurre cuando igualamos las pendientes. Bueno, pues esta pendiente, esta pendiente, menos A partido de tres es igual a menos dos. Si yo cojo igualo la A, veo que esto me da A igual a seis. ¿Qué ocurre para A igual a seis? Ocurre lo siguiente. Si A es igual a seis, significa que las pendientes serán las mismas. Y si las pendientes son las mismas, la recta será paralela. ¿Por qué será paralela? Porque no puede ser coincidente, porque ya hemos visto que los puntos de corte en el eje de Asís son diferentes. Pero tendría, en caso de A igual a seis, la pendiente sería exactamente la misma, ¿vale? Sería menos dos en ambos casos. En cambio, si A fuese distinto de seis, las pendientes serían diferentes serían diferentes. Y como las pendientes serían diferentes, las rectas serían secantes. ¿Bien? Bueno, pues con esto y un bizcocho, el ejercicio está explicado. ¡Hala!